¿Qué tal amigos de AGP Deporte? Estamos con Iván Ramos, presidente del Colegio de Profesionistas en Cultura Física y Deporte de Baja California, que ha publicado un documento en el cual patentiza su interés en que, ante el anuncio de la gobernadora, en torno a la salida de la maestra Lourdes Cañes de la dirección del Instituto del Deporte de Baja California, y este rumor que se ha esparcido, y dicen que cuando el río Suárez Caguayaba, de Eric Morales, un gran boxeador, un gran atleta mexicano, una gloria del deporte del país, y obviamente de Tijuana y de Baja California, pero pues que no cumple con ciertos requisitos de acuerdo a la ley de Cultura Física y Deporte para dirigir, ser el director del INDE. Iván, ¿cuál es la postura y que han manifestado? Claro que sí, bueno, muy buenas tardes Marco, primeramente pues agradecerte el interés sobre el tema, como bien lo comentas, nosotros a través de una serie de entrevistas que se estuvieron publicando en los medios, inclusive la gobernadora, donde externaba la posible salida de la directora del INDE de Baja California, nosotros como asociación civil, como colegio, como cualquier colegio yo creo de profesionistas, que una de las funciones principales es coadyuvar con la vigilancia del ejercicio de la profesión, metimos un oficio por escrito aquí a gobierno del estado, donde le estábamos solicitando que si hay alguna salida de la directora sea nombrado un profesionista del área, nosotros pues en el oficio no pusimos algún nombre en específico, simplemente estamos nosotros invitando a la máxima autoridad del poder ejecutivo en el estado, y recordándole también que hay una ley de cultura física y deporte, donde establece en su artículo 22, fracción tercera, una vez que fue reformada hace algunos, un par de años, especifica que el director general del INDE debe contar con título y cédula profesional en el área de la cultura física y del deporte, y bueno, esa es nuestra petición, una vez si se hace el cambio, como tú lo dices Marco, que viene sonando fuerte, se ha tomado en cuenta un profesionista del área, en Baja California hay yo creo que más de 10 mil profesionistas que cumplen con el perfil, simplemente es que se respete la ley, y nosotros como agrupación centramos a la defensa del ejercicio de la profesión, como siempre lo hemos hecho y como llevamos años haciéndolo. Percibo un desinterés de la autoridad por respetar o por seguir este lineamiento, Iván ya lo vimos en la administración de Jaime Bonilla designando al señor David González, y así le fue al deporte de Baja California en ese momento, se reformó una vez para avalar la designación del señor González, se volvió a reformar, ¿cuál es el riesgo de que en este caso sin ponerle nombres, como tú dices, aun cuando ha sonado insistentemente el nombre de Eric Morales, de que un cargo como este sea dirigido por alguien que no tenga la preparación en términos académicos suficiente? Bueno, ya lo hemos vivido, ya se ha vivido a nivel nacional, con la figura de deportistas profesionales al frente de las dependencias encargadas del deporte, y bueno, no hay buenos resultados, repito, nosotros no estamos señalando a alguien en lo particular, Baja California, Marco, es uno de los estados que en su legislación, tanto a nivel la ley general de cultura física y deporte, la ley de profesiones reconoce a los profesionistas del área, y exige un perfil en el estado y en el municipio, también aquí en el IMUERES y ponemos un ejemplo, entonces es un avance para la profesión, que no tienen otros estados, estamos fundamentando con que se respete la ley, eso es nuestro fundamento principal, y como tú dices, se puede correr el riesgo de que la dirección del instituto caiga en manos de alguien que no tiene el conocimiento académico, o no lleve un buen rumbo hacia el deporte de la localidad, y se ha vivido a nivel nacional en diversas áreas, si en otros estados la legislación les permite poner a deportistas profesionales bajo direcciones estatales o municipales del deporte, son otros estados, pero aquí en Baja California, si consultamos la ley, tanto la ley estatal como los reglamentos internos, la figura del director está profesionalizada, entonces es algo que sí nos hace ruido, en ese sentido de que otra vez se pueda poner en riesgo las modificaciones a la ley, por cumplir quizá un compromiso político. ¿Cuándo hicieron llegar esta postura hasta la gobernadora, y han tenido alguna comunicación, alguna réplica? Bueno, fue la semana pasada, inclusive hoy fuimos a monitorear si había una respuesta, los funcionarios públicos de acuerdo a la constitución, cuando se les mete una petición por escrito, pues están obligados a contestar también por escrito, y no hemos recibido alguna contestación, alguna postura, esperemos tener la contestación, y bueno, pues ya veremos, ¿no?, qué decide la agrupación, si en dado caso, se pone una persona que no es del área, hay que ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? Ves desinterés de parte de la autoridad en estos temas, y llega a haber un poco de decepción de los profesionistas en este caso, en el área que no sean respetados, o no se les dé el valor que tienen otras áreas, que sí son directamente asignadas a gente que tiene el perfil. Sí, claro, Marco, mira, desde hace, ya vamos a cumplir 20 años, desde hace 20 años, aquí en Baja California, se instauró la licenciatura en actividad física y deporte, también otras universidades privadas tienen la carrera, y se hizo precisamente, ¿no?, para generar recurso humano en el Estado, capaz de dirigir ese tipo de dependencias, tanto públicas como privadas, y otro tipo de instancias, ¿no?, otro tipo de instancias dentro de la profesión, entonces, pues, obviamente para el gremio, para nosotros es desafortunado que no se tome en cuenta esa situación, te comenté hace rito, Marco, fácilmente más de 10 mil profesionistas cumplen el perfil, y simplemente es eso, sin ponerle nombre a alguien, nosotros estamos solicitando que se ponga un, que se respete la figura del director como marca de la ley, y sea un profesionista del área, y que la profesión sigue teniendo un poquito más de peso, ¿no? Coincido totalmente contigo, Iván, pero hay un montón de gente que no coincide con lo que pensamos nosotros, y que en redes sociales dice, ya quisieran haber vivido lo que vivió el señor David González con sus hijos, o ya quisieran haber vivido lo que vivió Eric Morales, ¿en qué se centra? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cuál es la importancia, reiteranos, de que alguien con el perfil asuma un cargo? Bueno, si llega a pasar, primeramente, la preocupación de que no estamos en Baja California, no se respeta el Estado de Derecho, ¿no? O sea, hay una ley secundaria donde dice que el perfil está profesionalizado, segundo, como te comenté Marco, se corre el riesgo, también con un profesionista del área, ¿verdad? Tampoco hay que ser objetivos, se corre el riesgo, y se ha, se tiene ya alguna evidencia que en otros estados, o inclusive la figura a nivel federal, siendo un deportista profesional, un deportista de alto rendimiento, que no tenga los conocimientos académicos suficientes, que no conozca el entorno deportivo, que no sepa hablar el mismo lenguaje que los demás deportistas, pues se corre el riesgo a una mala administración, y se ha vivido en otros estados, y se ha vivido anteriormente con lo que pasó con la figura que acabas de mencionar, que en su momento, recordar Marco, nosotros lo señalamos, y quisimos advertirlo, la situación, el riesgo que se ponía al no poner a una persona preparada, y ya hubo, y hay un antecedente fuerte en Baja California, que fue la pasada administración. Sí, porque hay que recordar que en Baja California estuvo, un director que cumplía totalmente con el perfil, creó un proyecto exitoso, un proyecto grande, el INDE es un monstruo, en el buen sentido de la palabra, con instalaciones, que también si no hay un director que sepa tramitar, gestionar los recursos, los presupuestos, pues estos vienen a menos, y viene a menos todo, y se empieza a derrumbar, a colapsar, veo yo un riesgo, en que si no hay un director que sepa, recuperar lo que se tuvo en algún momento, esto venga abajo. Así es, totalmente de acuerdo contigo Marco, como tú dices, habrá gente que no esté de acuerdo, pero bueno, esta es nuestra postura, y definitivamente, a lo mejor, el trabajo de la doctora Lourdes apenas iba empezando, desconozco la situación, pero sí reiteramos que debe caer en manos de un profesionista, que llegue con proyectos sobre todo, y bueno, esa es la postura del gremio, del colegiado, que se respete esa situación, y bueno, seguiremos nosotros al pendiente, hasta donde se tenga que llegar, si la agrupación lo decide. Bueno, Yaniván Ramos, muchas gracias por darnos luz en este tema, que para tu gremio, para tu sector, es muy importante, y que llegue a oídos de la gobernadora, tal vez haya que mandar al programa hoy, a uno de estos programas, en los que pagan grandes cantidades, para publicitar al Estado, y que alguien que tenga acceso a ella, y ella también pueda responder, no con monosílabos, o frases hechas, o de que esteba mucho a Lourdes, o a Lérico, sino que dé respuestas concretas, porque finalmente son funcionarios públicos, a los que elegimos, en lo general, más allá de por quién vote uno o el otro, pero que, en este caso, en un tema como el deporte, pues que ya se le dé la importancia necesaria, y para eso están órganos, como el que preside Iván Ramos, así que, esta es la información, para AGP Deportes. Muchas gracias.